Soy mexicano, nací en la Ciudad de México y desde muy pequeño estuve expuesto al automovilismo. Bueno, yo empecé a correr en 1957, o sea, fueron muchos años. Íbamos a ver a su papá en las carreras, o sea, estábamos viajando por toda la República cada ocho días. Tengo muchas memorias que cuando mi padre traía su traje de piloto y se cerraba el traje, era como ver a Superman ponerse su traje. Corría con jeans y en camiseta y con tenis, ese era mi equipo de carreras. Obviamente un casco. Cuando era muy, muy pequeño, mis padres un día me llevaron en Estados Unidos a los headquarters de la NASA, las plataformas de despegue de los cohetes que iban a la Luna y al espacio. Y bueno, me obsesioné. Y yo estaba seguro que iba a ser astronauta. Cuando yo ya tenía edad de subirme un go-kart, mi padre jamás nos impulsó, ni a mí, ni a mi hermano. Y un amigo nuestro nos invitó a que se dieran unas vueltas en una pista de go-karts. Esa primera vez que me subí a un go-kart, sentí el viento en mi cara, esa adrenalina, donde todo dependía de mí, creo que fue algo que me enganchó en el deporte. Una vez que mi padre decide apoyarme, pues tuvimos que literal negociar con mi madre. Correr ellos, no. Ella tenía un miedo nato por el deporte, a pesar de que mi padre corría. Y el cariño de mamá es una parte. Pero sin embargo creía yo que no era justo cortarle las alas. Vamos a cambiar el casco de astronauta por el casco de piloto. Yo tenía el único requisito de mi familia, de mi padre, en que tenía yo que ir a la escuela y que tenía que terminar mis estudios. Entonces yo desde ese momento, toda mi adolescencia fue atípica. Cuando llegué yo con el diploma de graduado, de preparatoria, le dije a mi padre, oye pues papá, gracias por todo. Ya terminé la escuela, voy a ser piloto profesional. Y mi papá me dijo, estás pero idiota. Quieres seguir con los coches, yo te sigo apoyando, siempre y cuando tú me respondas en cuanto a tu preparación. Y tu preparación es obtener una licenciatura. Él supo cómo convencerme para hacerme entender que era algo bueno para mí. Al principio decidí entrar a la carrera de ingeniería, porque fue una carrera que yo me di cuenta que me iba a poder ayudar a la parte técnica de mi deporte. Sin embargo es una carrera demasiado demandante. Entonces me cambié a mercadotecnia, que también tiene que ver con mi deporte, por todo el tema de los patrocinadores. Me acuerdo que tenía clases de 7 de la mañana a 11, 12 del día. Y al mediodía me iba yo al gimnasio para toda la parte física. Terminaba de entrenar y tenía unas clases en la tarde, no sé, y a lo mejor estaba saliendo a las 3, 4, 5 de la tarde, llegaba a mi casa y todavía tenías tareas, trabajos que hacer, pero para entonces ya, o sea, tu cuerpo ya está fundido. Empecé yo a destacar, de repente empecé a salir en el periódico, salían en la televisión. Poco a poco mis profesores empezaron a dar cuenta de lo que yo estaba haciendo, a veces por qué viajaba tanto, por qué faltaba. Empezaron a ayudar, eran más empáticos con las faltas, me dieron la oportunidad de presentar exámenes fuera de tiempo. Esos cuatro años que duró la universidad fueron de los momentos de mi vida más difíciles. Todos mis amigos, sus prioridades eran divertirse, estudiar, irse de fiesta, no sé, estar con la novia. Y yo, bueno, cuando me daba tiempo de estudiar, estudiaba para poder pasar las materias. Y era una bola de nieve así, que de repente no había espacio, no había un hueco para mi vida personal. Yo estaba compitiendo en los Estados Unidos y me dan por primera vez la oportunidad de irme a competir a Europa. Yo pude llevar la universidad compitiendo en Estados Unidos porque las distancias son cortas, ¿no? Si quería ir yo a competir a Europa, sabía que él iba a dejar a un lado por buscar ese sueño. Hubo un momento un poquito de miedo, de riesgo, porque dije, bueno, ¿qué pasa si yo le invierto próximos cinco, seis, siete años a mi carrera deportiva? ¿Y qué tal que no llego a ser profesional o al nivel que quiero? Pues sería empezar de cero. Pero yo creo que nadie que haya logrado algo grande en la vida ha tenido certidumbre al 100% de algo. Entonces, yo terminé la universidad y yo aposté por mi carrera deportiva. De alguna manera, le fomentamos ese amor a las carreras. Le hice alitas y pues había que dejarlo ola. Dejé todo, me fui a vivir a Le Mans. Toda la parte del automóvilismo, increíble, pero la vida personal, la verdad, fue muy dura. No tenía yo amigos, yo no hablaba el idioma, no tenía un ingreso fijo, me deprimía un poco. Estaba muy solo. Pero bueno, no me importaba porque yo estaba alcanzando mi sueño. Fue un año de mucho aprendizaje. Encontré un gran camino en el automóvilismo de resistencia en los autos prototipos. Creo que fue algo que definió mi carrera, esa perseverancia, esa insistencia en lograr un objetivo. Enfoqué todos mis esfuerzos los últimos 15 años. En este periodo de tiempo he logrado seis campeonatos internacionales y hoy en día sigo en la búsqueda de ganar las 24 horas de Le Mans. Pues me pondría como el único mexicano y de los pocos pilotos en el mundo en ganar la triple corona. Yo recuerdo muy bien que antes decía, mira, ahí viene el hijo de Memo Rojas. En cambio ahora dicen, ahí está el papá de Memo Rojas. O sea, antes yo era la figura y después él pasó a ser la figura, cosa que es perfectamente normal y me da mucho gusto que así haya ocurrido. Le agradezco a la vida por todo lo que me ha dado, todos los sacrificios que he hecho en mi vida personal para mi deporte han valido la pena. Si quieren ser abogados, si quieren ser doctores, si quieren ser futbolistas, háganlo si es lo que les apasiona.